Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar. El historial de amenazas del hombre a la sombra de Ayuso, que fue el hombre a la sombra de Aznar, desemboca en eldiario.es. Mensajes de WhatsApp, una periodista y un periódico que no se calla. Soy Juan Luz Sánchez. Hoy en un tema al día. Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez. Una cosa antes de empezar. Tenemos una súper oferta para ti. Disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por sólo 3,25 euros al mes. Tienes todos los detalles en eldiario.es barra promo Podimo. Son las 10 y 51 minutos de la noche del martes 12 de marzo. En la tele están poniendo un concurso de cocina para famosos y eldiario.es acaba de publicar la segunda entrega de su serie de investigación sobre el fraude fiscal de la pareja de Ayuso. En la noticia contábamos el origen del pelotazo que Alberto González Amador intentaba ocultarle a Hacienda, una comisión de 2 millones de euros por contratos de compraventa de mascarillas. Son las 10 y 51 minutos de la noche. España se prepara para irse a dormir y vibra el móvil de una compañera periodista del diario.es. Está en casa, también preparada para dormir. Es un mensaje de WhatsApp. Es el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Es Miguel Ángel Rodríguez. Más que un mensaje, es una cascada de mensajes. Es falso. No hay facturas falsas. Escribe Miguel Ángel Rodríguez. La periodista que recibe los mensajes no estaba participando en la investigación ni había firmado ninguna información al respecto, pero sí sabía que el diario.es le había mandado 7 preguntas al equipo de Ayuso sobre el asunto y no habían recibido ninguna respuesta. Se lo dijo a Miguel Ángel Rodríguez y en ese momento el jefe de gabinete estalló. Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Mi compañera respondió. ¿Es una amenaza? Es un anuncio, dijo Miguel Ángel Rodríguez. A pesar de este intento por amedrentar a toda una redacción, en eldiario.es seguimos publicando durante toda la semana los detalles del caso. Cuando lo fundamental, por ahora, ya estaba contado, decidimos hacer públicas también las amenazas a la redacción. Hemos recibido reacciones de apoyo por todas partes, quizá te hayas cruzado con algunas de ellas, pero quédate con la reacción de Miguel Ángel Rodríguez. Va contando por ahí que lamenta que se haya publicado una conversación privada y que, bueno, solo era una riña con una amiga. Ha salido Ayuso a defenderle con ese mismo argumento. Hombre, lo que se ha visto es que dos personas que tienen una relación de confianza de más de 30 años discuten por WhatsApp, que tampoco entiendo qué hace esto dando vueltas por ningún sitio. A ver si ahora tampoco nos podemos enfadar con gente de confianza porque también se filtra. Ahora todo se filtra. En un primer momento, eldiario.es decide no hacer público quién fue la periodista que recibe los mensajes, porque esto no es un asunto personal. Pero Miguel Ángel Rodríguez y Ayuso se lo han contado los periodistas y han filtrado la conversación completa de WhatsApp. Así que, Ester Palomera, hola. Hola, Juanlu, ¿qué tal estás? ¿Eres tú la periodista que recibe los mensajes amenazantes de Miguel Ángel Rodríguez? La misma. Ester, cuéntanos cómo se produce esa comunicación. Sí, pues efectivamente, la primera información que publica nuestro equipo de investigación fue por la mañana, a primera hora de la mañana. En torno a las 10 de la noche publicamos una segunda entrega de las facturas falsas y de la trama de empresas fantasmas que había creado el novio de Isabel Díaz Ayuso para defraudar más de 300.000 euros a Hacienda. Y de repente, a las 11 menos 10 de la noche, entró abruptamente en mi teléfono a través de WhatsApp un mensaje de Miguel Ángel Rodríguez. Al principio, ininteligible. Yo no entendía nada. Le pregunté si se le había disparado el dedo porque los mensajes eran ininteligibles. Y bueno, le dije que tenía pendientes de responder siete preguntas que le habían trasladado nuestro equipo de investigación por la mañana y que no había respondido. Me dijo que nada tenía que ver las preguntas con la Comunidad de Madrid y a partir de ahí se desató. Se desató y bueno, pronunció o escribió explícitamente una amenaza de os vamos a cerrar, os vamos a triturar, sois unos idiotas. Luego siguió con alusiones y con cuestiones que nada tienen que ver con el diario .es, sino con mi labor profesional de hace años en otro medio de comunicación. Yo le respondí y acabó diciendo que había dejado de ser periodista y que me había convertido en una sectaria a sueldo. Yo le dije que no iba a permitir, que se pusiera en cuestión mi trabajo, que me ganaba la vida con mi trabajo y ahí acabó la conversación. La manera en la que Miguel Ángel Rodríguez y Ayuso salen a defenderse es diciendo que, bueno, sois amigos, que esto era un mensaje en confianza. Bueno, vamos a ver. Yo creo, Juanlu, que el poder y quienes aspiran a tenerlo no han estado nunca dispuestos a pagar el precio de una prensa libre, ¿vale? Partimos de esa premisa. Pero, dicho lo cual, no existe una relación personal, no existe una relación de amistad. Yo no voy a seguir hablando de este asunto porque creo que lo he dejado absolutamente claro en el artículo que he escrito en el diario .es, las veces que yo me he relacionado con Miguel Ángel Rodríguez en los últimos años. Creo que donde tenemos que poner el foco en que el poder amenaza a un medio de comunicación con el cierre por publicar información rigurosa, honesta y de todo punto cierta. El sábado publicamos en el diario .es la existencia de esas amenazas con esas frases que la demuestran, ¿no? Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar. Y este lunes hemos publicado la conversación de WhatsApp completa. Contemos cómo se han tomado esas decisiones, Esther. Bueno, hubo un debate en todo el equipo directivo durante tres o cuatro días. Desde el primer momento tuvimos claro que la reproducción de los WhatsApp no se iba a publicar porque entendíamos que éticamente podía ser cuestionable y lo hemos hecho público después de que Miguel Ángel Rodríguez filtrara a varios medios de comunicación el hilo completo de los mensajes por WhatsApp. Y además sabiendo que algún medio de comunicación iba a cortar parte de la conversación que nosotros hemos reproducido íntegra después de que un programa de televisión hiciera lo mismo horas antes. Desde ese punto de vista nos hemos visto obligados. En ningún momento queríamos hacer públicos esos WhatsApp, pero él se adelantó lo mismo que se adelantó el sábado por la mañana enviando a varios medios de comunicación que los mensajes habían sido dirigidos a mí, a Esther Palomera, expresamente. Por lo tanto desveló mi nombre, cosa que tampoco queríamos hacer en un principio. Y además aludiendo a cuestiones de mi vida personal, ¿no? En su mensaje y en sus palabras a otros medios de comunicación en lo que, por supuesto, no hemos entrado. Hace como dos años ya hicimos un capítulo del podcast sobre Miguel Ángel Rodríguez y precisamente tú, Esther, nos contabas el largo historial de insultos y amenazas que había vertido contra periodistas. Esto, que ahora te ha tocado sufrir a ti, ni siquiera es la primera vez que lo hace. Yo voy a aprovechar la oportunidad que me das, Juanlu, para invitar a todos los compañeros que han sufrido amenazas, presiones e insultos de Miguel Ángel Rodríguez durante todos estos años. Algunas han sido publicadas con motivo de nuestra información en estos últimos días, pero invito a todos los periodistas y a todos los medios de comunicación que han sido amedrantados, insultados y amenazados por Miguel Ángel Rodríguez a que, por favor, lo hagan público. Es la única manera de que tengamos una democracia más higiénica y que exijamos a los cargos políticos que se comporten y que estén a la altura de la responsabilidad que ostentan. Esther Palomera, compañera, gracias por haber puesto la cara para defendernos a todos. Gracias a ti, Juanlu. Estamos para que nos la apartan y esto no es nuevo. Esto no es nuevo y, como eldiario.es, a lo largo de las últimas décadas otros han sufrido las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez. Quizá el capítulo más conocido ocurrió en 1996. Cuando Aznar llega a la presidencia del gobierno, su secretario de Estado de Comunicación es Miguel Ángel Rodríguez. Antonio Asensio, dueño de Antena 3, y Jesús Polanco, del grupo Prisa, Canal Plus, llegan a un acuerdo para compartir los derechos del fútbol que dejaba fuera a Telefónica. Bueno, lo importante ahora es que ese acuerdo no era el que quería el gobierno de Aznar. Y el gobierno de Aznar se enfada. Y ya sabemos qué pasa cuando Miguel Ángel Rodríguez se enfada. Así lo contaba en una entrevista el periodista José Oneto. Cuando yo estaba en Antena 3, el que era portavoz del gobierno, Miguel Ángel Rodríguez, me amenazó directamente para que el señor Asensio vendiera la cadena. Y tuvo que venderla. Pasó igual que lo que pasa en Colombia, en la época del señor Aznar, al señor Asensio. Y me lo transmitió el señor Miguel Ángel Rodríguez en un momento determinado, diciendo, bueno, que el gobierno tenía más escolta que Antonio Asensio y que, en cierto modo, al final de la película, pues terminó como tenía que terminar, o plomo o plata. Y ahora vamos a escuchar al Miguel Ángel Rodríguez de 1997, intentando justificarse por todo esto que acabamos de escuchar, con Iñaki Gabilondo en la cadena SER. A ver si te suena de algo. Hace 27 años de esto. Bueno, pero usted le dijo al señor Oneto que el señor Asensio podría ir a la cárcel como no rompiera su contrato con Polanco. Dígame que no. Pues mire, en una conversación con el señor... ¿Usted conoce al señor Oneto? Hace muchísimos años, señor Rodríguez. ¿Usted sabe cómo se habla con el señor Oneto, de compañero a compañero? Digo, ¿usted sabe que el rito, el protocolo no existe? A la pregunta que le he formulado, solo espero que me diga no, señor Rodríguez. ¿Usted le dijo al señor Oneto que el señor Asensio iba a ir a la cárcel si no rompía su contrato con Polanco? Dígame, solo que no. Pero, ¿y por qué me hace desvelar conversaciones privadas? Es que no quiero llegar a ese punto, Iñaki. Es que, entonces tengo que revelar el resto de la conversación. Aquel método lo conocía toda la profesión, hasta el punto de ser parte del carácter de su guiñol, su alter ego, en aquel programa de Canal Plus. Sí, sí, que te quede bien claro y díselo a tu jefe. ¡Vais a acabar en la cárcel! ¡Sí, sí, te estoy hablando sin protocolo! Acosar y luego decir, no, si aquí no pasa nada. Como en el patio del colegio, cuando el abusador de la clase le pega sistemáticamente a todo el que no se puede defender y cuando uno de ellos lo cuenta y viene el profesor a preguntar qué ha pasado, él dice, nada, nada. Si somos amigos, solo estábamos jugando. Ignacio Escolar, director del Diario.es. Hola. Hola, Juan Luz. ¿Por qué Miguel Ángel Rodríguez es una persona que se sabe con poder para cerrar y triturar a un medio de comunicación? Miguel Ángel Rodríguez es la persona que gestiona un presupuesto millonario de publicidad y eso le hace tener muchísimos aliados en los medios de comunicación. Muchísimos medios que bailan a su son. Aparte, preside un gobierno autonómico que tiene mucha influencia en muchísimas empresas privadas, que también son anunciantes. Y no voy a contar a los oyentes de Un tema al día el poder que tiene la derecha en los juzgados, en la fiscalía. Estos sí que son todos los poderes del Estado, como dice Isabel Díaz Ayuso de manera bastante exagerada. Aquí sí que están de verdad todos los poderes del Estado. La influencia que tiene la derecha en un montón de ámbitos es enorme y que alguien como Miguel Ángel Rodríguez, alguien tan poderoso, se dirija así contra nosotros, es algo a tener muy en cuenta. No es un plato de gusto, no es algo que nos haga gracia recibir y que creo que lo único que podemos hacer ante una amenaza de esas características es contárselo a todo el mundo. Lo primero que hacemos, Ignacio, es publicar qué nos ha amenazado. Eso fue el sábado. ¿Por qué lo hacemos? Miguel Ángel Rodríguez hace mucho tiempo que insulta a esta redacción en privado, en público también, a través de mensajes que ha llegado, ha mandado a distintos periodistas del Diario.es, a la propia Esther Palomera también. Esta vez decidimos que era intolerable y que había que contarlo porque ya no era una amenaza siquiera al periodista. Era una amenaza clara y directa a toda la redacción, a nuestros ya 80.000 socios y socias, a nuestros 200 trabajadores, al millón y medio de personas que leen cada día el Diario.es. Y no podíamos permitir que una amenaza de esas características quedase así, como algo que pasa de manera cotidiana, porque incluso para el nivel de degradación en la que está la relación entre la prensa y los políticos, esto es un salto que no se puede consentir. Y ahora publicamos la conversación entera entre Miguel Ángel Rodríguez y Esther Palomera, cosa que no es de buen trago para Esther Palomera ni para nadie, ¿no? Ningún periodista quiere ver sus conversaciones de WhatsApp publicadas aunque no haya nada que esconder. ¿Por qué decidimos hacerlo ahora? El viernes publicamos solamente lo que afectaba al Diario.es. Publicamos las amenazas a esta redacción, porque las de Esther, como me decía la propia Esther, a mí ya me ha insultado y me ha amenazado en privado en muchas otras ocasiones. Creo que ahora hay que contarlo porque es algo que afecta directamente al Diario.es en su totalidad. Después, distintas voces en el PP, primero un diputado en un programa de la Sexta, después la propia Isabel Díaz Ayuso hablando de una relación de confianza, ponen en duda la credibilidad de lo que hemos contado. Y por último, Miguel Ángel Rodríguez filtra a otro medio de comunicación la conversación íntegra y ese medio la publica. A partir de ese momento nosotros decidimos publicar, pero no antes. Y no lo hicimos en el primer momento, toda la conversación, porque consideramos que lo relevante eran las amenazas al medio. Pero consideramos que era relevante poner la carga en quién estaba amenazando y no permitir lo que luego lamentablemente ha ocurrido, que mucha gente cuestione, que es que eran amigos o tenían una relación de confianza. No es verdad. Insinuar que existe otro tipo de relación para intentar descontextualizar o desacreditar nuestra denuncia es una clara manipulación. Ahora que cualquiera puede leer la conversación completa, puede descubrir quién decía la verdad, que era el Diario.es, y quién estaba mintiendo, que era el Partido Popular. En el Diario.es somos periodistas y nada más que periodistas, es decir, no tenemos ningún valor especial ni somos héroes de nada. ¿Por qué podemos publicar las amenazas que otros han tenido que soportar en silencio? En los últimos días varios periodistas se han dirigido en privado a mí a hablarme de que gracias por haberlo contado y que a ellos también les pasó. Muchos de ellos no se atreven a contarlo porque trabajan en medios donde esto tiene consecuencias, pero donde también pasa. Nosotros no somos los únicos a los que Miguel Ángel Rodríguez ha insultado, ha amenazado, porque es su manera de funcionar con muchísima gente. Lo ha hecho en el pasado de manera pública porque se ha demostrado, pero lo ha hecho muchas veces más y nadie lo ha contado y nadie lo ha desvelado y nadie se ha atrevido a ponerlo sobre la mesa. Y la gran diferencia entre el diario.es y otros medios es que aquí no dependemos de los gobiernos de turno, de los anunciantes de turno, dependemos de nuestros lectores, de nuestros socios y socias. Y eso es lo que permite que el diario.es publique las noticias que publicamos, que es lo gordo, que es lo importante, que las publique a pesar de las amenazas, a pesar de la intimidación y que incluso cuando llegue a esas amenazas, a esa intimidación, los podamos contar como lo hemos hecho. Ignacio, ¿y una vez en mitad de toda esta tormenta y ahora qué? El diario.es va a seguir publicando información contrastada, relevante y veraz sobre esta historia, como hicimos desde el primer día. La Comunidad de Madrid, más allá de amenazarnos, no ha podido poner ni una sola coma, ni un solo pero, a ninguna de las noticias que hemos publicado en la última semana. Lo que vamos a hacer a partir de ahora es seguir publicando información. Y si pasado mañana nos presentan una querella y han anunciado que van a estudiar acciones legales y han anunciado una querella por las filtraciones, pues nos vamos a defender exactamente igual que hemos hecho siempre y exactamente igual que hicimos cuando nos denunció y se creyó contra nosotros Cristina Cifuentes, la entonces presidenta de Madrid. Vamos a hacerlo de siempre, periodismo. Y lo vamos a hacer con la tranquilidad de que mientras tengamos de nuestro lado a tantísima gente, a tantos socios y socias, aquí no nos van a callar. Ignacio Escolar, director del Diario.es. Gracias. Gracias a ti. ¿Y antes de marcharnos? Buu, esto era un intento de darte un susto. Si no ha funcionado, mejor se lo dejo a la gente que sabe de esto. Si te gusta el True Crime, en Podimo tenemos para ti el contenido más terrorífico y nuestro catálogo no para de crecer. El mejor True Crime también en Podimo. Y recuerda, si entras en el diario.es barra promo Podimo, tienes una super oferta. Por 3,25 euros al mes te haces socio de eldiario.es y podrás escuchar todos los podcasts de Podimo sin publicidad. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en eldiario.es barra socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izascun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. Mañana, otro tema.